Advertencia El guión de la historia que verán a continuación fue creada por el canal Bellito25 La historia transcurre después del torneo de Champa Las imágenes que verán a continuación fueron creadas por Dicasti y Salva Makoto Si no te gustan las historias alternas puedes abandonar el video De lo contrario jala una sola y sin más que decir empecemos En el capítulo anterior Gogeta convence a Bellito en unir fuerzas y de esa forma pelear juntos contra el dios progenitor Goku y Vegeta llevan a Bellito a recibir el entrenamiento del dios Genesis El cual decide entrenar también a Bellito y Les advierte que el ataque del dios progenitor está cerca Por lo tanto necesitaremos toda la ayuda posible Entrenaron juntos por 8 meses Bellito del universo 4, con Goku y Vegeta siguen entrenando Junto con Nean la cual, también incrementó sus poderes de una manera impresionante Lo más extraño es que no hubo ningún ataque de parte de los demás dioses destructores después de matar al dios Horus En ese entonces llega el dios Tananeji Al planeta del dios Genesis, Bellito enojado le dice quién eres tú ¿Qué quieres de este planeta? El dios Ananeji le responde, yo soy el dios más poderoso de los 12 universos He venido a ver a mi maestro En eso el dios Genesis aparece Diciendo déjenlo en paz, Bellito cálmate, el dios Nefris no es nuestro enemigo Tananeji le dice maestro se supone que mi verdadero nombre sería un secreto El dios Genesis le responde, descuida en este planeta hay gente de mi completa confianza ¿Y qué has venido a hacer por aquí? Nefris El dios Nefris responde, estoy seguro que los Saiyajines que estás entrenando son los responsables de la muerte de 4 dioses de la destrucción Pero ese no es mi problema porque esos dioses se hicieron malvados y querían destruir todos los universos Todos los demás dioses nos opusimos a esa idea El dios progenitor al parecer actuara por su propia cuenta Envió a sus cicarios a exterminar a todos los dioses de la destrucción que estén en contra de la destrucción de todos los universos Es por eso que he venido a unir fuerzas con ustedes y todos aquellos que quieran proteger nuestra forma de vida ¿Cuántos dioses de la destrucción fueron asesinados Nefris? El dios Nefris contesta son 5 dioses de la destrucción quienes fueron asesinados brutalmente Sin duda alguna fueron entidades que alcanzaron un poder superior a los dioses de la destrucción El dios Genesis se queda pensando En ese caso el final está cerca debemos ser cautelosos El dios Nefris le dice al dios Genesis que el único superviviente entre los 12 dioses destructores es el dios Anubis Mi mayor rival el es, el más fuerte de los 12 dioses después de mi Goku y Vegeta junto con Vegetto ven al dios Nefris preguntándole que tan poderoso eres El dios Genesis les responde Nefris es el más poderoso de todos mis discípulos En la actualidad Nefris alcanzó niveles que ninguno de ustedes no alcanzaran ni fusionando sus poderes Goku se queda fascinado, preguntándole si pueden tener una pelea amistosa El dios Genesis le dice que no, Goku tú aún no estás al nivel de Nefris Vegeta le dice al dios Genesis Que les hable del dios progenitor Y que tan poderoso es El dios Genesis le dice a Nean Que se retire por un momento que la historia que les va a contar es solo para sus discípulos Nean se enoja un poco Y se retira a algo molesta Diciéndole a su padre, llámenme cuanto se les quite lo machista El dios Genesis sonríe un poco, luego mira en forma seria de Goku, Vegeta, Nefris y Vegetto Ustedes son Saiyajines, mis aprendices de mi más completa confianza La historia que el día de hoy les ha de contar no debe salir de esta reunión El dios Genesis empieza Hace millones de años atrás Todo empezó aquel fatídico día, en el multiverso Alpha Era un multiverso conformado por 20 universos Yo hace millones de años llegué a ser un dios de la destrucción del multiverso Alpha También fui el primer Saiyajin de la existencia Todo era paz y tranquilidad en los 20 universos Que por cierto era muy similar al multiverso Omega que estamos habitando hoy en día conformado por los 12 universos Goku se sorprende a poco había otro multiverso con 20 universos más que nosotros El dios Genesis le responde que si, y además yo soy un habitante originario de ese, multiverso Yo como dios de la destrucción me enamoré perdidamente de una diosa de la creación la madre de Nean La cual era más fuerte que yo en esos tiempos Con el tiempo tuvimos una hija la cual llamamos Nean Era una híbrida entre un dios, Saiyajin y una diosa de la vida Llamada Aqua Nean tiene casi los mismos parentescos de su madre Es por eso que ella es mi tesoro más preciado Le di entrenamientos superiores a cualquier dios Para que pudiera defenderse por si lo llegara a necesitar Vegetto impresionado le responde al dios Genesis Que por favor continúe con la historia El dios Genesis se pone serio Poco después del nacimiento de Nean Todos los dioses de la destrucción de los 20 universos se volvieron locos Alguna fuerza sobrenatural O tal vez una fuerza omnipotente control O a los 20 dioses de la destrucción del multiverso Alpha Y empezaron a destruirlo poco a poco hasta literalmente matar a todos sus habitantes Yo traté de defender a mi universo Pero los dioses destructores corrompidos Me superaban en número Aunque la verdad vi como mi universo fue destruido con mis propios ojos Lo único que me importaba era mi esposa Aqua Y mi hija Nean Traté de escapar con todas mis fuerzas En ese entonces apareció El dios progenitor Contaba con una armadura A pesar de tener el poder de un dios en mi cuerpo No podía sentir su presencia Pero si podía sentir un gran miedo al ver su rostro El dios progenitor Al vernos a Miria Aqua tratando de escapar Uso una especie de ataque omnipotente Con el cual desintegro a mi esposa Para después comerse su alma Yo me quedé impotente al ver tal escena El dios progenitor vio a todos los dioses de la destrucción y dijo Que ya no le servíamos Que ya no le servíamos Y acto seguido mató a todos los 20 dioses de la destrucción del multiverso alfa en un parpadeo Nadie fue rival para el dios progenitor Luego de eso levantó ambas manos Y usó su técnica mortal Llamada tormenta del juicio Un manto de energía negativa cubrió los 20 universos Asesinando a todo ser vivo dentro de él La técnica arrebataba las almas del cuerpo de todo ser viviente en los 20 universos Hasta dejar a los 20 universos completamente sin vida alguna El dios progenitor se comió a todas las almas de los 20 universos Después de eso sus poderes incrementaron de una forma indescriptible Yo traté de hacerle frente El dios progenitor me trató como si fuera un niño Tampoco fui rival para él Finalmente el dios progenitor se aburrió y preparó su técnica más poderosa El cañón multiversal silver Con la cual borró los 20 universos de un solo disparo Yo tomé a mi hija Nehan en mis brazos Y me cubrí con un poderoso campo de energía creado con todas mis fuerzas Dentro del campo de energía no podíamos envejecer Por lo tanto yo y Nehan vagamos miles y miles de años Dentro del campo de energía en busca de un multiverso habitable y pacífico para vivir Fue así como llegamos a los 12 universos Yo nombré a los 12 universos como el multiverso Omega Salve a los 12 universos en varias ocasiones Por lo cual me tenían mucho respeto los dioses destructores Trate de mezclar mi raza con la raza de los Saiyajines de este multiverso Yo fui el único y primer Saiyajin en alcanzar la forma de Saiyajin Dios Pero al parecer el dios progenitor se dio cuenta de eso Y el planeta Vegeta no duró mucho Y fue destruido En manos de uno de sus sirvientes Nehan empezó a crecer aunque ella tenga miles de años Su crecimiento en años humanos es como si ella aún tendría 18 años No la culpen si se comporta impulsiva a veces Que esta sea una lección para todos El dios progenitor no pelea contra el mal Él es el mal Pero ya han pasado miles y miles de años El dios progenitor se encuentra cansado y agotado Por los años de espera Y para volver a recargar su energía Deberá comerse todas las almas de los 12 universos Está siguiendo los mismos pasos de antes Con los 12 universos es solo cuestión de tiempo Para que un día de estos El dios progenitor vuelva a comerse las almas de este multiverso Para borrar toda vida en esta existencia Es por eso que antes de que eso suceda Yo tuve un maestro que desafortunadamente Dejó este mundo por causas naturales Él vio, en una vision En el cual el legendario Super Saiyajin Infinity El cual era el último nivel en la escala de los dioses Super Saiyajines Goku se queda sorprendido Y le pregunta al dios Genesis Si había una manera de llegar a esa transformación El dios Genesis les confiesa Que ni siquiera él fue capaz de alcanzar la perfección Esa es una fase celestial Superior a cualquier dios Yo logré verla en sueños Pero como les dije antes Ni siquiera yo sé cómo llegar a dicha transformación En ese entonces desde el espacio exterior Llegan tres demonios del frío El dios Genesis y el dios Nefris Se ponen algo nerviosos Los tres demonios del frío Miran a Nean y Nefris Y les preguntan si se unirán a la destrucción de los doce universos Nefris y Nean se niegan Los demonios del frío se enojan Diciendo que entonces destruirían sus universos Y que ya han matado a cinco dioses de la destrucción Goku y Vegeta se quedan impresionados El dios Genesis les dice Que estos no son demonios del frío cualquiera Sino que son La fuerza de élite del dios progenitor Son exterminadores de dioses Asesinos sin piedad A diferencia de Golden Fraser Que entrenó por tres meses Estos demonios del frío entrenaron por años y años Y no solo eso Sino que fueron entrenados por el mismo dios progenitor En eso llega el dios Anubis Diciendo yo soy el último dios De la destrucción sobreviviente Que está a favor del dios progenitor La destrucción de los doce universos es mi triunfo Y su muerte es mi gloria El dios Nefris se pone de pie Diciéndole a todos que yo me encargaré del dios Anubis Goku y Vegeta mantienen sus ojos en los demonios del frío Luego sonríen diciendo que Que todos se llevarán una gran sorpresa Vegeta lanza una bola de energía al cielo La cual se convierte en una luna artificial Goku y Vegeta la miran fijamente expulsando su ki Convirtiéndose ambos en ozaros dorados Luego cambiaron a azul Finalmente ambos controlaron al ozaro que llevan dentro Para sufrir una gran metamorfosis Goku y Vegeta hacen gala de su nueva transformación Mirando a los demonios del frío Diciéndoles ahora veremos cual es el modo golden más poderoso Que sucederá Goku y Vegeta serán capaces de derrotar a la fuerza de elite del dios progenitor Con esta nueva transformación El dios Nefris podrá superar los poderes del dios Anubis El dios progenitor está por hacer su aparición Llegará a comerse las almas de los 12 universos Todo esto y más en el próximo capítulo Los guerreros inmortales El modo golden versus super saiyan golden Y la llegada de evil bardock Bueno y sin más que decir eso fue todo amigos Antes de irme quiero recomendar un canal de un gran amigo y dibujante De algunas de las imágenes que salieron en este vídeo El nombre de este gran dibujante es Y castigúanse a su página de deviantar Y también suscríbanse a su canal Dragon Ball Televisión Por favor háganlo ya que eso me ayudaría mucho Y bueno ahora si eso fue todo amigos No olviden recomendar y suscribirse Desde aquí Bellito25 les envía un poderosísimo abrazo de ultratumba Para todos ustedes adiós ¡Suscríbete al canal!